Ché, a tu va a viajar, sacó el postreo Yes, sacó el landa Faya, baby Wesens Productions Ché, a tu va a viajar, ¿no? Ché, a tu va a viajar, de chole C'est lo que es la建are Exuando unantly Why, 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 Why « Blood» My Make a New happen Why, Why, Why ... Echeguimengue Chameanabe Añonego ta'y tu que su Chameanabe Añonego ta'y tu que su Chameanabe Añonego ta'y tu que yo Si el es y gobar uno le va a pasar a mano tu y otro lo va a barguer a saulone O le gira que ene a o quiva chundate un niete que yo le gusta Aia Tigitu yeji Que elu gara'y tu que su Tigitu yeji Que elu gara'y tu que su Kinoa tieni Konyaza'y tu que su Kinoa tazeni Chameanabe Añonego ta'y tu que su Echamuenaabe Añonego ta'y tu que su Chameanabe Añonego ta'y tu que yo Echamuenaabe Añonego ta'y tu que yo O uki a barangero tu yato Pila kiringo en Nea 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 A la chukipop tambo o gom O gikar la'y tu comisi si O gikiki ne vidiri ga romwe n O hongi hanga chito tu e go Chameanabe Añone se geta bende Chameanabe Añone se geta bende Se geta bende Que esta vengi y psa ramá E si que esta vende Que esta vengi y psa ramá Chame en ave Año negotá y tú que sí Chame en ave Año negotá y tú que sí Chame en ave Año negotá te que yo Chame en ave Año negotá y tú que yo Y que quer niquita La suite está o que te va a te gromo Y que quer nago a Que te un plazo Y va a ti Que plele y te voy A quien vía Toco fin y Goto a mano de gente Veloz, bebé Si que esta vengi y psa ramá Si que esta vengi y psa ramá Chame en ave Año negotá y tú que yo Chame en ave Año negotá y tú que yo Chame en ave Año negotá y tú que yo Si que esta vengi y psa ramá Y a lo que soy yo Como vengi y en tarabá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!